El tutorial de hoy es En el día de hoy estaremos realizando esta linda materia hecha con materiales reciclables como frasquitos, cosas de plástico, pero también lo puedes hacer en la masa que tú prefieras lo puedes hacer en papel maché, lo puedes hacer en porcelana fría o en arcilla polimérica así que vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra Bien, tengo aquí entonces dos coquitas plásticas, esta es como un frasquito donde vienen postres lo puedes utilizar como un frasquito de los cinteros o inclusive uno de icopor y tengo este frasco que viene aceite y es muy pequeño, entonces nos va a servir para hacer la cabeza y el cuello así que lo que voy a hacer ahorita es cortar con el bisturí una parte del frasquito ustedes pueden determinar qué tan alta quieren su materita yo en este caso la corté por aquí y luego le corté un poquitico más porque la vi que era muy largo pero básicamente vamos a cortar esta parte que debe ser la parte del cuello y del cuerpo de nuestra muñeca y entonces en nuestra otra parte lo que voy a hacer es que voy a utilizar una puntilla con mi herramienta o mi pinza la voy a sostener, la voy a calentar con una candela o encendedor y voy a empezar a hacer unos huecos en la parte de atrás del vasito esto es para que cuando le aplique agua a mi materita entonces el agua pueda bajar por la parte del otro frasquito y así entonces vaya drenando el agua y entonces ahorita lo siguiente es pegar o adherir el vasito al cuello entonces le estoy aplicando aquí silicona caliente lo estoy colocando alrededor del cuello del tarrito que corté y lo voy a pegar al vaso ¿por qué coloco por fuera? para que la silicona no vaya a obstaculizar los huecos que hice previamente entonces así lo coloco y ya me queda la estructura básica hecha lo que voy a empezar a hacer es a colocarle entonces ya la porcelana fría y tú lo haces ya entonces con la masa que tú prefieras trabajar tengo entonces aquí ya listo mi color piel acabo de aplicarle crema a la superficie donde voy a empezar a extender y vamos a trabajar como un cilindro que sea más o menos del tamaño del vasito del ancho del vasito para que cuando empecemos a trabajar con el rodillo que empecemos a extender la tira nos quede cuadradita o rectangular y nos alcance para el vaso vamos a tratar de extender que no quede ni muy delgada ni muy gruesa más o menos de unos 2 a 3 milímetros de espesor esto para poder hacer algunas facciones después recuerden que cuando estamos extendiendo es muy importante estar levantando la masa volteándola para que 1 quede uniforme y 2 para que estemos revisando que no se nos pegue a la superficie bueno entonces aquí ya tengo el tamaño deseado lo que voy a hacer es aplicar pegante alrededor del frasquito y luego entonces voy a empezar a adaptar la masa a el proyecto que estoy haciendo voy a ir adaptándola poco a poco una vez la tenga adaptada haya dado toda la vueltica voy a recortar que me quede derecho voy a emparejar y luego con la parte de la palma de las manos voy a ir emparejando que no queden los huecos de los dedos sino que con la palma se quede quede como más suavecita y bueno voy a tratar de adaptar también en el cuello para que quede más parejo allí y quede muy suave y pulo y pulo y pulo un poquito para que se vea muy suave nuestro trabajo bueno ya tenemos entonces nuestra parte de la cara forrada lo que voy a hacer es colocar la nariz y para eso hice una gota y luego la coloqué en la superficie con los dedos voy a empezar a suavizar si la masa está muy fresquita entonces nos va a permitir un suavizado muy fácil si no vamos a utilizar otras herramientas y más adelante les muestro cómo y apenas tenga la nariz ya terminada entonces voy a colocar también en la parte de abajo otro pedacito esta vez es como un cilindro que voy a colocar en la cumbamba o en el mentón para que nos quede más definido más parecido a una cara y vamos a ir puliendo y entonces como estamos agregando una masa con otra por lo regular queda una especie de rebaba o una marca entonces ya para terminar de pulir para que no se vean estas uniones voy a utilizar un trapito húmedo puede ser pañitos húmedos o simplemente un trapito que humedezcas en agua y lo vas a pasar por la parte donde estuviste puliendo y allí le vas a aplicar suavemente para que se pulan estas áreas y ya por último que tú ya tengas la parte ya suavizada le vas a aplicar un poquito de la crema que manejes para terminar de pulir esa parte bueno ya lo tengo pulido voy a colocarle ahora unos cacheticos ustedes la van a ir puliendo de acuerdo como les agrade más de pronto si la quieren que se vea más cachetona más gordita entonces le van colocando más más y la van puliendo poco a poco recuerden que aquí es muy importante manejar el trapito húmedo o el pañito húmedo para que se nos vaya quitando la rebaba y para que nos vaya quedando más suave lo que estamos trabajando también para quitar un poco las huellas de los dedos que a veces nos quedan marcadas las huellitas y una herramienta que es muy útil para pulir estas partes cuando estamos uniendo un pedazo de porcelanicrón con otro pedazo es el pincel de goma yo en este caso estoy utilizando uno que es redondo de punta y entonces ese nos va a ayudar mucho primero lo hice con el punzón normal que me ayuda como a juntar y el otro pincel como es más suave entonces me ayuda a ir suavizando a ir puliendo entonces es una herramienta muy útil para trabajar este tipo de proyectos tenemos la cara lista entonces vamos a pasar a hacer la parte del cuerpo tengo aquí estas dos bolitas son bolitas número 4 ustedes miran una bolita que se acomode según el tarrito que ustedes estén manejando el tamaño que ustedes estén manejando miran a ver y entonces voy a cortar por un lado y por la parte de abajo vamos a cortar como quien dice en L ¿para qué? para que nos dé la base donde se van a parar las bolitas y para que se puedan adherir a la parte del lado estas bolitas lo que van a hacer es la parte de los hombros de nuestra muñeca y las vamos a reservar por un momento vamos entonces a forrar ahora la parte del cuerpo de nuestra muñeca el tarrito que tenemos en la parte de abajo entonces para eso estoy extendiendo aquí el color rosado ustedes utilizan la masa que prefieran recuerden y pueden utilizar los colores que manejen también y simplemente estoy aquí tomando la medida de qué tan ancho es voy a cortar arriba y abajo que me dé el largo y el ancho también adecuado del tarro y simplemente entonces empiezo a forrar no me voy a pulir tanto en el borde porque ahí va a ir el cuello entonces no hay necesidad de pulirlo tanto el siguiente paso sería forrar las dos bolitas que trabajamos previamente recuerden la forran ustedes pueden extender un poquitico de masa la cubrimos la bola y luego vamos a estar puliendo con la palma de las manos para que la palma de las manos nos ayude a suavizar y no nos queden tantas marcas de huecos si lo hacemos con los dedos de pronto va a ser más difícil pulir pero con las palmas nos va a quedar un poco más uniforme bueno y me encantaría que me contaras si te gustaría que enseñara otros tipos de ideas para hacer materas así como con el porcelanicrón y entonces también me encantaría que me dejaras en los comentarios qué ideas se te ocurre que se pueden hacer así con esta técnica e incluso puedes compartir conmigo en mi página algunas fotos de ideas que tengas y estaré mirando si lo puedo hacer en un próximo tutorial bien y cuando las tengas ya bien forradas las vamos a colocar al lado y lado de nuestra muñeca van a quedar los hombros si tú puedes hacerlo por etapas dejar que se te seque cada etapa por ejemplo en esta etapa dejar que se seque un buen rato para que puedas estar manipulando tranquilamente entonces sería de gran ayuda porque puedes tender a que se estén zafando las manos lo que sea, los hombros mientras que estamos trabajándola entonces sería bueno que dejes secar cada etapa y así va a ser más fácil trabajarlo y entonces vamos a pasar a hacer el cabello en este caso como voy a hacer a Frida voy a toñir negro y vamos a hacer la parte de atrás como si estuviera agarrado el cabello para hacer las dos trenzas para que salgan las dos trenzas entonces voy a extender una porción que se acomode más o menos como un rectángulo que se acomode al espacio de la parte de atrás de nuestra cabeza debe ser grueso porque necesitamos hacerle una textura entonces lo vamos a colocar allí vamos a dividir en la mitad y luego vamos a empezar a hacer la textura del cabello para ello utilizamos un punzón de lanceta que sea pues bien pulidito para que podamos trabajar las líneas que nos queden bien bien hechas tenemos el cabello ya organizado vamos a sacar unas tiras unos cilindros más o menos gruesitos aquí si ustedes tienen duya y tienen un disco muy grueso entonces pueden aprovechar y sacar las tiras en la duya les va a quedar muy parejo yo lo estoy haciendo así también para que ustedes vean que se pueden hacer algunas cosas sin tanta herramienta y entonces vamos a sacar tres líneas que luego vamos a trenzar para colocar en nuestra muñeca la trenza y entonces la vamos a medir en la cabeza que nos dé como el largo pulimos bien bien a los laditos y ahora vamos a pasar a hacer como la capul o los dos mechones que debe tener ella a los lados para eso entonces voy a hacer una gota la aplasto y la voy a colocar en todo el borde del vasito que ya tenemos con la cara de la muñeca entonces vamos a colocar de un lado colocamos del otro luego vamos a marcar con el punzón de lanceta que se vea la textura del cabello y entonces ya luego de que tenemos la capul vamos a empezar a colocar las trenzas las vamos a colocar desde un ladito y vamos a ir pasando por la parte de encima en esta parte vamos a pegar con mucho cuidado con el pegante para que se adapte en el borde del vasito y pasamos a hacer lo más característico de Frida que son sus cejas yo en este caso decidí colocar las dos separadas y con un marcador luego hacer el resto de pelitos en el centro entonces simplemente saqué dos tiritas que pulí en el borde que quede más delgadito y luego las coloqué allí en la cara voy a pasar a hacer la decoración del vestido y entonces tengo aquí un pedacito de masa blanca extendida y tengo mis regletas de corte ustedes escogen la que más les guste si no tienen de esas regletas pueden cortar de pronto manual o pueden hacerlo con cortes de flor de pronto y entonces voy a aprovechar la reglita que tengo al revés para que me dé el ancho que necesito y recorto con el bisturí o con el cortador de lanceta de los punzones y entonces ya simplemente se lo coloco a la muñeca después de esto pegamos algunos detallitos como una tirita de porcelain y chrome así blanco también para colocar bien alrededor del cuello y que se vea un poco más pulido si ustedes quieren le pueden colocar también algunos sellos o como vamos a ver más adelante entonces también podemos pintar nuestro muñeco o el vestido de nuestra muñeca mientras que se me seca el resto de cosas que estoy haciendo voy a volver otra vez a la cara y voy a colocar las orejas para ello simplemente son dos goticas que aplasté y coloco un lado y coloco al otro y luego entonces de esto vamos a hacer otros detallitos de la cara que son necesarios como los labios la boca puede ser como la parte un poquito más delicada de trabajar voy a sacar dos tiritas delgaditas pero voy a tener en cuenta que la de abajo o ambas las saco pero en ambas partes o los dos extremos lo voy a adelgazar un poco más que quede en el centro más grueso y en los extremos delgados y luego con el punzón entonces voy a ir puliendo voy a ir formando los labios que quede muy delicada en esta parte ustedes pueden decidir si ustedes quieren hacerlo cuando están formando la cara y con la masa allí fresca entonces formar de una vez los labios o si quieren prefieren ya colocarlo a lo último como lo hice yo voy a pasar a hacer la parte del maquillaje para ello tengo aquí un óleo de color naranja una plama y lo voy a descargar sobre un pedacito de un trapito un papelito en este caso yo tengo aquí un pedazo de blonda lo voy a descargar lo más que pueda y luego entonces con el dedo voy a sobar ligeramente los cachetes y vamos a ir dándole la intensidad según como querramos para los ojos no me voy a complicar mucho tengo aquí unos punzones que son de bolita entonces primero voy a aplicar la parte blanca con la bolita más grande que tengo y voy a hacer que queden bien bien grandes luego entonces aplico el color del iris que en este caso voy a utilizar un café yo como no tengo directamente el café entonces decidí mezclar azul con naranja ese es un útil tip que les doy azul con naranja y entonces preparé el café y vamos a colocar otra gota más o menos grande también pero que deje ver el blanco de café y por último damos la gota negra trabajamos los brillos y delineamos nuestro ojo es una forma de hacer unos ojos muy sencillos quedan muy bonitos muy expresivos y no nos vamos a complicar tanto con pinceles yo les recomiendo que para trabajar los ojos trabajen con un liner porque el pelo largo del liner les va a permitir tener una línea mucho más fluida eso les va a dar una mejor seguridad en el trazo va a permitir que las pestañas también queden más bonitas y entonces así vamos a tener una mirada muy tierna muy especial y entonces terminamos con los dos puntitos blancos que siempre vamos a colocar porque son los que le dan la vida a los ojos ahora entonces vamos a terminar la boca y las cejas ustedes aquí las están viendo como terminada yo hice como el paso al revés pero para que ustedes puedan apreciar más completo cada paso y entonces aquí con un sharpie estoy trabajando las líneas de la mitad cuando ustedes vayan a aplicar la resina que vamos a ver más adelante es mejor que ustedes fijen esa parte del marcador de pronto con un poquito de laca o un poquito de esmalte para que la resina no se los vaya a dañar y entonces ya con un color rosado fucsia que ustedes quieran vamos a pintar los labios vamos a pintar una línea negrita en la mitad para que se vean un poquito separados vamos a trabajar un último detalle de decoración en nuestra muñeca que es la decoración del vestidito entonces otra vez con el punzón de bolita vamos a trabajar puntos verdes tres puntos verdes y vamos a hacer una línea de tres puntos verdes luego en la parte o sea la siguiente línea la vamos a hacer en la mitad de lo que ya habíamos hecho antes y así nos vamos yendo hacia arriba para que nos quede un patrón bien hecho bien y llegamos a la parte final entonces o el último proceso de nuestra muñeca y el más importante porque si no le aplicamos la resina pues se nos puede estar dañando el proyecto con el agua que se le aplique a la matica entonces lo que vamos a hacer es mezclar la resina de gemelos en dos componentes en partes iguales mezclar por aproximadamente un minuto hasta que ustedes vean que desaparecen las burbujas y empezar a aplicar en nuestra muñeca vamos a aplicar que se penetre bien en todas las hendijas utilicen un pincel que esté viejito que ya no necesiten para que por lo regular se va a dañar el pincel después de trabajar con esta resina y vamos a aplicarla bien 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 por toda parte vamos a dejar secar y luego ya podremos entonces colocar la matica dentro de nuestra muñeca y terminar todo el proceso y que quede súper hermosa nuestra muñeca con la matica bien y entonces hemos llegado al final de este tutorial espero que te haya gustado mira cómo queda nuestra muñeca ya lista para colocar la planta que tú prefieras por lo regular debemos colocarle una suculenta o un cactus alguna planta que no requiera de mucha agua para que nuestra pieza tenga mayor duración y entonces pues así queda nuestra muñequita ya con la planta espero que te haya gustado este vídeo si llegaste hasta aquí hasta el final dale un like a este vídeo suscríbete si aún no lo has hecho deja el comentario a ver qué otro proyecto te gustaría ver en este canal de pronto otras ideas de materas hechas con porcelanicrón y sobre todo y en más especial nos vemos en el siguiente vídeo chao chao